Cuando hablamos, no es de los peores. Es decir, ¿por qué? Por ejemplo, si lo comparamos con Rocha, si cortamos a Rocha, Rocha tiene una zona alta de sierras, tiene una zona media de Lomas, y tiene la zona baja, que es prácticamente la cuenca de la Laguna Merín. La zona más complicada, evidentemente, es la zona baja, porque tiene solamente dos vías de drenaje, o sea, de toda la cuenca del Cebollatí, o es la Laguna Merín, o es el Canal Andrioni. Bueno, ya sabemos lo que pasó con el tema del Canal Andrioni, y bueno, influye mucho también qué pasa si hay viento en el océano, es decir, que no deja salir el agua que viene desde el continente, pero es de drenaje muy lento, entonces la cosa es más complicada. Nosotros al tener sierras, y tener salidas al mar, como puede ser, por ejemplo, el Arroyo Maldonado, en principio, problema de pasto no habría, porque las lluvias hicieron que tuviera un buen volumen de pasto, agua, por supuesto, va a haber. El tema se puede complicar con el tema de los fríos. Tuvimos un verano malo, los índices de preñeces están bastante bajos, se vienen las heladas, y aparte se anuncia una posible niña para primavera. ¿Qué hay que decir eso? La fase fría de la temperatura del Pacífico, que hace que haya menos evaporación, y como consecuencia, menos lluvia. Entonces, volvíamos de repente a tener una primavera seca, que complicaría un poco las cosas. Hace un año atrás, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ganadería, decretaba emergencia agropecuaria, pero por seca. Un año después, emergencia agropecuaria por exceso de agua. Variabilidad climática, si quieren más.